Dime Emilio, que me preguntas de Plató. Oye, vamos a pedirle a Manu que se moje, hombre, él se va a mojar en positivo, pero vamos a hablar un poquito más hacia futuro, Eurovisión, ¿qué va a pasar con Alfred y Amaya? ¿Van a ganar Eurovisión por fin, después de tantos años, desde que ganó Masiel? La gran pregunta, ¿qué va a pasar Manu con Eurovisión? Vamos a ganar con tu canción de Alfred y de Amaya. A ver, yo no quiero chafar los ánimos de nadie, pero ganar creo que no. ¿No? Pero bueno. No lo sé, es que me parece un reto imposible ganar Eurovisión. Gracias.